Entre palmas, marineras y estampas costumbristas, señoritas de seis distritos de la región Lambayeque compitieron para alcanzar el título de Iñicuc Mochic 2013, certamen que busca revalorar la identidad de la cultura mochi. En las principales estampas costumbristas que presentaron las candidatas estuvieron las escenas del enamoramiento, los de oblicos, los negritos y la panadera. Las doncellas, aparte de actuar en estas estampas, que desataron los aplausos y las risas de los asistentes, bailaron la típica y salerosa marinera, danza emblema de la región. Además, respondieron una pregunta del jurado calificador, que al final se decidió por la elección de la guapa Lucero Rojas Llontop, representante del distrito de Reque y señorita Iñicuc Mochic 2013. Muy emocionada, Lucero recibió las trenzas del Godón nativo y la banda por parte del vicepresidente Juan Pablo Orna. La ganadora de tan solo 16 años de edad se comprometió a trabajar para revalorar la cultura originaria de la región. Bueno, siempre nosotros tenemos que revalorar nuestra historia lambayecana, debemos de sentirnos orgullosos de ser lambayecanos, de tener nuestra cultura mochica, claro, y también poder representar regionalmente a Lambayeque es una responsabilidad muy importante. Por su parte, su madre y la delegación de su colegio San Martín de Reque también se mostraron felices y orgullosos por su elección. Estoy emocionada con todo esto. ¿Es la primera vez que ella participa en un concurso? A nivel regional sí, porque ella siempre ha participado en Reque, ella ha sido Rexy 2013, este año ha sido elegida, pero ya, bueno, está también ella contenta por esto, ¿no? Y usted está feliz. Claro, como, como, sí, así es señorita, sí, estoy feliz. Gracias. Gracias.